¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece él? ¡Guapo! ¡Guapísimo! Está fuera de mi alcance. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser una mujer liberal? ¿O quieres seguir siendo Teresita la Santita? ¡No! ¡No, no, no! Ya no quiero ser más Teresita la Santita. ¿Quieres ir a otra parte? You're the one, I want it now ¡Ignacio! ¡Es nuevo! ¿Por qué en serio ando tan caliente? ¡Pero enferme caliente! ¡No me voy a sacarse la polera! ¡Ah! ¡Vuelvo loca! ¡Le ero el culo, parado! ¡Ah! ¡Me vuelvo loca! Nosotros lo hacemos bien seguido, pero rapidito. ¡Ey, regulador precoz! ¡No lo digan tan fuerte que se va a enterar! Y las minas se cuentan todo. Todo. Aplican las cosas que se dicen. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Ayer me sorprendiste. A mí me gusta que las mujeres pidan lo que quieren. Como tú. ¡Señor piloto! ¿Qué hace en mi habitación? ¿Me va a amarrar? ¿Por qué soy mala? ¡Merezco castigo, señor piloto! ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? ¡Ah! ¡Maita! ¡Enderésate! El libro dice que ahora tenemos que tener sexo. Mira, estoy llorando mucho más. Sí, concéntrate. En los jugadores de la selección. Sí, sí, sí. Arturo Vidal. ¡Venme, ven! Por primera vez en mi vida, quiero ser libre y disfrutar mi soltería. ¡Salud! Con la Tere porque es una mujer nueva, libre, sexual. Perdón. ¡Ay! ¿Quiere que le haga cosas ricas? Está claro. Entonces ahora tú vas, le agarras la mano y le dices, ¡vamos a la fotocopiadora! Así como si nada. Paras por agarrarle la mano. Así bien fuerte. ¡Bien fuerte! Pero así bien no con la violencia que se están imaginando ustedes en este momento. Sutil. Le amarra sutil.